Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y siguiendo con la historia de Trackline Express con la campaña. Bueno, les comento que, bueno, ya saben ustedes dónde quedamos la última vez. Ya acoplé el tren, ya metí los pasajeros, pero entonces descubrí que las fogatas, con las fogatas yo puedo, por ejemplo, crear carne. Entonces puedo poner esta ovejita aquí y se convierte en carne. Y saco carne. También con algunas semillas que encuentre puedo convertirlas en palomitas de maíz, que es algo bastante llamativo. Resulta también que descubrí lo siguiente. Cuando uno va a, por ejemplo, a extraer carbón, la zona de rocas, por ejemplo, ahí dice 0 de 15, tiene que tener algo de disponibilidad. Es decir, yo puedo explotar esta roca y convertirla en solo, sacarte ahí solo piedras y hierro. O, en su defecto, si yo también quisiera, lo que podría hacer es extraer carbón. O sea, yo solo puedo elegir una cosa que hacer, ¿sí? O bueno, podría, digamos, extraer, digamos, acá la fuente dice que tiene 15 minerales, puedo sacar 7 rocas y después 7 carbón. ¿Cuál es la ventaja con el carbón? También lo puedo sacar colocando madera aquí en la fogata. Entonces, por si no lo sabían, pues así es como se hace. Esto, que era lo otro que les iba a decir, bueno, por acá se abrió la tienda, pero yo todavía no entiendo bien cómo funciona la tienda. Me sale a veces, pero no sé cómo usarla actualmente, ¿sí? Voy ahora a meter a este pasajero. Es de mucha cuestión de recursos. Lo voy a meter, así obtengo 10 monedas. Y con eso, ¿qué puedo hacer? Pues, en verdad, no, no, ni sé. Ni sé qué puedo hacer realmente. Podría sacar más madera, hacer más carbón, por ejemplo. ¿Sí? Podría sacar agua de acá, pero está difícil. Vamos a mover el carro a ver qué pasa. La locomotora. No, vamos hasta aquí. Dice, nueva misión, mejorar la locomotora. O sea, mejorarla en qué sentido. ¿Cómo yo puedo ver las misiones que tengo? Es que... Yo no puedo verlas en algún otro botón. No me sale como algún otro botón que me diga, aquí puedes ver tus misiones, pero dice que la mejore. Pero la cuestión es, ¿cómo? ¿Cómo la mejoro? Porque sí o sí necesito... Pues... ¿Cómo hacemos? Voy a mejorarla. ¿Cómo la mejoramos? Ah, de verdad que esto no lo... Las fogatas no se pueden llevar, por si no lo sabían. Las fogatas no se pueden llevar. A ver, ¿cómo mejorar la locomotora? A ver, planos. Transformar, coletes, parcela, horno, bloque motor. Dice, incrementa la velocidad de tu... ¿De tu qué? De tu... Locomotora. Pero no sé si será eso, o será esto de la caldera ampliada, que dice que extiende para hacerla más fuerte. La... Yo no sé qué de tu locomotora para hacerla más fuerte. ¿Será eso? ¿La caldera ampliada? Porque la plataforma necesitó hierro, pero el hierro lo sacó de zonas de piedra. Arma un pasajero. ¿Cómo que arme un pasajero? ¿Pero cómo lo armo? ¿Haciendo que la... ¿La lanza? Ah, bueno, podría ser. A ver, hagámosla. Dice que con madera hay piedra. Y eso es lo que tengo por acá almacenado. Yo tengo un... ¡Ay, la carne se pudre! No sabía que la carne se podía podrir. Bueno, es interesante. O sea, literalmente es mucha gestión de recursos la que pide el juego. Mire, tengo... Ah, esperen. Ah, no. Sí, para hacer la plataforma necesito hierro. Esto es carbón. Ah, ¿te necesito sacar? Madera. Necesito madera para... Oiga, la carne se dañó. La carne se dañó. ¡Ay, Dios mío! Que me están disparando. Palomitas, carne. O sea, que las palomitas también se pueden caer. Se pueden perder. Esto... ¡Ay! Pero necesito hacer de nuevo un... ¿Qué? Un hacha. Entonces vamos a sacar una monedita para hacer nuestra primera hacha. Y cortemos maderita de aquí. Y siempre, siempre es complejo. Lo chico es que uno tiene que estar... Lleve y lleve y lleve y lleve y lleve y lleve la madera. Lleve todos los materiales que uno va creando. Parando el tren y llevando las cosas de un lado para otro. Vamos. Bien, 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 bien. Listo. Listo. Armamos la lanza. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ataco con la lanza? Vamos a tomar agua, eso sí. ¿Cómo sé que con la lanza él va a atacar a quien debo atacar sin...? Ahí está. Agua. Ah, y la tienda quedó por fuera del... Del mapa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sacamos más madera. Hasta no poder más. Acumulamos comida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? A ver... Ajá. Bueno, necesitamos y carbón, ¿cierto? Carbón sí necesitamos. Así que lo vamos a crear con la fogata. Que nos salga el carbón de aquí, de esta pila que nos queda. Creo que precisamente necesitamos 5 de carbón. Listo. Ah, mire, yo puedo mismo enfrentarla. Rápido, rápido, ántate que me maten. Uy, ya entendí cómo es esto. Miren todas las monedas que me dieron. Hay que ir de a poquitos. O sea, realmente en el juego hay que saber ir. Y hay que ir de a poquitos. Para poder hacer uso adecuado de todo. Acá hay más carbón. ¡Ay! ¡Se está incendiando todo! No sabía que el fuego podía hacer que otras cosas se incendiaran. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? ¡No! ¡Estoy formando incendios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Encendí todo! ¡Ay, soy un tonto! No sabía que eso se podía... Podía pasar. No sabía que dejarla... La está encendida. Miren, una lección para la vida. El juego hasta te da a entender que dejar llamas encendidas es peligroso. Es peligrosísimo. Para todos. Es peligroso. ¡Ah, me comí la carne y recuperé vida, ¿cierto? ¿Por qué las palomitas no me las puedo comer? Ah, porque ya tengo toda la vida recuperada de nuevo, ¿cierto? Pero llevémonosla. Ya me di cuenta que las palomitas también ayudan mucho. Muy interesante, muy interesante el juego. Todo lo que podamos aquí comer y consumir es también, básicamente... Y no podemos dejar nada atrás, nada de esto. Lo podemos dejar atrás porque donde queda dentro de la línea de lo que está... De lo que no se puede ver o así. Grave, ya se perdió. O sea, lo que queda atrás se pierde. Entonces vamos a... Colocar esto acá. ¿Qué hacemos? Creamos más carbón. Yo creo que sería lo ideal. ¿O qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a crear más carbón, yo creo. El juego requiere mucha gestión de recursos y mucha dedicación de tiempo para poder lograrlo. Ya entendí cómo es la cosa. Siempre, siempre requiere bastante trabajo. Ya entendí. Entonces no hay que dejar que la llama, el relojito de la llama se llene totalmente, sino hace que se expanda el fuego. ¡Ay! Apaguemos la llama. Recuerden siempre, todas las fogatas que ustedes hagan, apáguenlas. Bueno, aquí vamos a dejar más. Acá hay una mina. Podemos extraer hierro. A ver si podemos ahora sí forjar una... Oiga, podríamos hacerlo. Ah, pero esperen, porque no tengo el pico. Necesito madera para el pico. ¿Dónde está? No la saqué. Madera. Ya tenemos pico, ahora sí vamos a ver si sacamos hierro. Necesito sacar hierro, porque al menos ya el carbón sé que lo puedo sacar también de árboles. Miren, dos de hierro. La idea es usar el carbón para en el horno crear hierro y con eso crear otra plataforma y así me monto el atalaya. Con el atalaya ya tengo. No nos preocupemos por la... ¿Por la qué? Porque gastemos todos los recursos de esa mina, porque ya el carbón sé que lo puedo sacar de la madera y no necesariamente de las minas. Prefiero de las minas sacar hierro. Bueno, entonces vamos a meterlo acá y vamos a meter carbón para que empiece a sacar hierro. Forjar. Ah, ¿también requiere energía? Sí, esperen. Crear, crear, crear esto requiere energía, o sea que esperen porque tengo que ir a tomar agua. Tomemos agua. ¿Cuánta agua tiene esto? Uy, ya me lo voy a acabar con ese pozo. Pero creo que yo puedo construir pozos también, pero no sé con qué material necesito para construirlos, pero creo que puedo construir pozos. Bueno, por el momento agotemos todo el agua que hay acá. Ya no puedo extraer más agua, dice no tiene nada. Ok, y de acá será que puedo, no, porque ahorita me salió como el, a ver, entonces, sigámosle, forjar. Listo, miren, ya tenemos más hierro. Ya tenemos una nueva plataforma, la cual voy a colocar, la voy a reemplazar aquí, esa vaina. Y ahí voy a colocar el atalaya, ¿será que ahí estará bien el atalaya? ¿O será que si yo coloco esto más lejos, me servirá para el carbón? El depósito de carbón, si yo lo hago acá y pongo el atalaya acá. A ver, primero miremos si podemos crear el atalaya, claro está. Atalaya, ay, vale nueve, Dios mío. Ballesta, storage, punto de guardado, depósito de carbón, depósito de minerales de hierro, todo me vale ocho. Transformar, molino de viento, fundición, generador. Bueno, veo que no podemos hacer ninguna mejora, pero por lo menos podemos llevarnos ya el, la, la forja. No, no me tiras, no, no se ponga a forjar más. La forja la podemos echar acá, ¿cierto? ¡Ay, sí! Me gustaría hacerme así sea otra plataforma. ¿Será que me puedo hacer otra plataforma? Espera, forjemos. Nos salen dos cestas de hierro. Ah, ya no tengo carbón. Ok, esto, ¿dónde dice caldera? Terrain, transformar, molino. Lanza. Parcela, pozo, mina, hacha. Atalaya, ¿dónde está la caldera? Plataforma pequeña. Vamos a hacer otra plataforma. Es donde vamos a, a construir, donde sí vamos a colocar nuestra, nuestra, ¿qué? Nuestra, esta de, para, para fundir. Y voy a echarle todo el carbón que tenga, todo el carbón que pueda echarle. Se lo voy a echar de una vez. Se lo dejo ahí. Máximo puedo llevar, ¿eh? Como cuatro de carbón. Creo que puedo también lanzar las cosas, ¿no? ¡Wow! Le hacemos esto, me inspira. Eh, no lo agarra allá. Esta carne. ¿Qué más hacemos? Tenemos 13 de... 13. 13 de agua, podríamos sacar más madera. Por ejemplo, pienso yo. Porque yo creo que acá no podemos hacer nada más. A ver, saquemos madera, a ver qué podemos hacer con la madera. Y algo servirá. Como pueden ver, la madera no se puede echar directamente en las plataformas. Tiene que tener, tengo que tener una, una... Pues como un vehículo para guardar. Vamos a extraer agua acá, pero me voy a hacer daño. Saqué agua, pero... Miren todo el daño que me hizo. Voy a ver si comiendo esto y comiendo el maispira. ¡Uy! Se cura súper bien mi personaje. A ver, ¿qué más hago? ¿Qué más podemos hacer? Fogatas, ya. Tengo hacha, pala, pico. Llava inglesa. La pala no la he tenido que hacer hasta el momento. Morir, me viento, fundición, bloqueo, motor, vía. Caldera, plataforma, lanza. Pucha, punto de guardado. Punto de guardado es el que ahorita voy a guardar precisamente acá. Voy a utilizar este puntico de guardado. Para guardar la partida en la mitad de esta zona. Porque aquí es donde la cosa se va a poner pesada. Uy, allá hay algo. Rocas. Vamos a avanzar un poquito. Ay, si es necesario que el carbón esté al lado. Vamos a este carbóncito. Ay, ya, ya, ya. Párele, párele, párele. Párele porque es que ahorita salen unos desgraciados a atacarme. ¿Cómo hago? Salen unos desgraciados a atacarme. Ay, venga, nos comemos este maíz pirita. Ay, allá ya no puedo hacer nada. Ya lo que quedó, allá quedó. Ay, ya no me salieron. ¿Por qué? Ah, porque no estoy totalmente pegado a la zona. O sea que podríamos crear el atalaya, creo. A ver. Atalaya. Ah, atalaya, miren. Necesitan un pasajero para funcionar. Pero esperen, dice que las atalayas no puedo moverlas cuando las construyo. O sea, son temporales. ¿Y la catapulta si la puedo colocar en el este? Pero la catapulta lanza rocas a los enemigos. Ah, pero ese sí como que si lo puedo colocar en la... ¿Será que si lo puedo subir a la plataforma? Me da vaina. Ah, pero necesita rocas. ¿Y si tengo rocas? Esperen, esperen. Bueno, tengo pocas, pero sí, sí tengo. Hagámosle, hagámosle la catapulta. Y hagámosla con la madera que recogimos por acá. ¿Y la puedo subir? ¡Sí la puedo subir! Y ahora las rocas. Necesito las rocas. ¿Cómo va a funcionar una de estas sin rocas? Esperen. Ah, no me jodan. No, ya entendí. Necesito un depósito de rocas. Atrás de ella para poder funcionar. Oh, no. No me jodan. O sea, necesitaría yo crear otra plataforma. Que sea un... ¿Cómo se llama eso? Un depósito de rocas. Que vale 8. Ay, Dios mío. Quedamos en las mismas, señoras y señores. Hicimos una estructura que no nos va a servir para nada. Y la atalaya... Ah, vale 9. Caramba. Caramba. Ah, y acá hay moneditas. ¿Cómo las recojo? Ah, ya sé cómo. La única forma es creando una... Plata... Una parcela. Ah, necesito los recursos para eso. Puedo recoger dos monedas a cambio de eso. Qué bobada. Pero necesitaría otra cantidad de monedas más. Pero no las veo. Y si escucho esto... ¡Ay! 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 ¡Ah, pero sí los puedo enfrentar fácil! Yo estaba súper asustado de que no se pudiera. ¡Ah! Tampoco... Así que puede... Estaba re fácil... Comemos... ¿Esto qué es? ¿Una papa? Es para comer. Con la fogata sumo... ¡Ay! Miren, para crear otra plataformita. ¡Mmm! Dios mío, pero esto yo no me lo voy a llevar. Vamos a dejarlo en la estación. Se supone que las cosas que están en la estación se quedan ahí. Entonces llevemos todos los recursos que tengamos aquí a la estación. ¿Aca hay algo más? No. Y sobre la perspectiva es de la que se pueden hacer varias cosas en el juego. ¡Ehm! Madera. ¿Qué más podemos recoger por acá? ¿Qué más podemos recoger por acá? Quizá no se nos quede nada. Ya los minerales de acá ya. No voy a recoger más madera por el momento. Quiero asegurar mi cantidad de... O sea, aquí recupera agua. No recuerdo si él recupera agua al llegar a la siguiente estación. Y tampoco he mejorado la locomotora. Suponía que la idea era mejorar la locomotora y no la he mejorado. Pero bueno. Ahí vamos avanzando. ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos al final del nivel. Sigue cuál estación. De Tumbleweed a Moonrise Station. Habrá más a medida que avancemos. Tenemos que conseguir armas. ¿Armas? Además, esta parte de la vía es vieja. Faltan algunas partes. Es hora de forjar metal para construir nuevas vías. Pero no te durman los incendios. Nos pisan los talones. Ok. Hay que evitar. Mucho cuidado con los incendios. Pero bueno. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí, amigos. Para empezar la siguiente misión. Así que... Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. No olviden darle like, comentar, suscribirse.